Pero la recolcha demoníaca de mi vieja pendejo, otra foto más ruinaste, boludo. Eso fue muy... Eso fue muy argentino. A ver... Mami, papi! Es tu turno. Esto era Octavia, no? Papi, soñé algo malo. Algo muy, muy malo. Una pesadilla. Te buscaba por todo el palacio y yo no podía encontrarse. No estabas conmigo. Ya, ya, Abby, está bien. ¿Estás bien? Cuando tengas miedo, y no sepas dónde estoy, no debes olvidar que no importa lo que me pase a mí, yo siempre voy a estar cerca de mi pequeña y tu madre. Una dulce estrellita fugaz. Miren los ojitos. Kozli para estar cerca de mi padre le drivenme en ti. ¿Qué es lo que meimetersca? La se estrella de alinearán, que se vaya a ser la se estrella de alinearán. Y eso me estará, cuando voy a ver la se estrella de alinearán. La se estrella de alinearán, que se vaya a ser la se estrella de alinearán. La se estrella de alinearán, que se vaya a ser la se estrella de alinearán. No, claro que no. No sabes la vergüenza que me das. No quiero pasar ni un minuto más viendo tu patética cara chupademonios. ¡Ah! Matillo búho de mierda, tú y tu amaneado culo, me tienen harta. Buenos días Octavia, ¿dormiste bien mi mochuelita? En serio me lo preguntas. ¿Qué estás escuchando? Es una canción, se llama Mi Mundo Se Está Derrumbando por Jódete Papá. Es una banda. Sí, bueno. ¿Ya terminaron de gritarse por hoy? ¿Sabes qué cosa no he hecho en mucho, mucho tiempo? No te he llevado a tu más preferido lugar en todo el infierno. ¿Por qué no vamos a Lululand? Ya no tengo cinco años. No me ocupa mucho la voz que le pusieron a esto a las... no sé, como que... no, no, no me cierra de todo. Siempre te alegrabas cuando te llevaba a Lululand. ¿Qué dices si volvemos allá? Tendremos un día solo para nosotros dos. Yo quisiera suicidarme. Así se habla, lo que sea por salir de este acoso. Y ahora, contrataré guardaespaldas. ¿Vas a contratar guardaespaldas? Somos ricos y hermosos. Las personas quieren nuestro dinero y nuestros cuerpos. Nuestro dinero, tal vez. Hable por ti misma, princesa. Mira, llamaré al único capaz de cojerme. ¿Qué? Protegerme. No, ser parte de la familia Goesia es algo importante. ¿Sabías? No. Ah, Blit, serés tan buen jefe. Sí, en verdad me gusta, señor. O a mí también. Hagamos un trío entonces. ¿Qué? ¿Cómo estás, mi pitudo personal? ¿Pero qué? ¡Mierda! ¡Papá! Cuiden esas lenguas. Tengo un trío. ¡Chuy! Oye, me acabo de expolear, así que busca otra cara para apoyar ese plumado trasero, ¿me oyes? Es para mi hija. Ah, bueno, mientras se lo labre. No, 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 no. Llevaré a mi hija, Lululand. Y esperaba que ustedes, diablillos, nos acompañaran. Somos asesinos, no guardas balas. No nos vas a invitar a menos que alguien se muera. ¿Qué se fue de 40? ¿Por qué, por favor? ¿Pero con qué? Dinero. ¡Hecho! ¡Equipo, en vez de los necesitos, iremos a Lululand! ¿Lululand? ¿Lululand? ¡Cierre la puta boca! ¡Vergüenza! Recuérdalo, esto es nada más un trabajo. Mi equipo y yo no atenderemos tus pervertidas costumbres de pájaro, ¿entendés? Oye, papá, ¿es necesario? Sí, espera un segundo, cariño. Si intentas cogerme por el culo en este parque, juro que voy a... Tú eres tan linda cuando hablas en serio. ¿En serio voy a vomitar? Porra, yo sabía que esto sería posible. ¿Qué necesitas para acetamón, ibuprofeno, morfina? En sentido figurado, abuelo. No, 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 no. Bienvenidos a Lululand. Si se las teman aquí, son el jefe del de fantasma. ¡Mira, mía! ¡Es Lulú! Una pregunta. Bueno, pues vamos a contarle, pequeñita. ¡Ah, ah, ah, ah! Es cierto que se cree que es una copia barata del más popular parque de Lucifer, Lulú World. ¡Ah, ah! ¿No? Este lugar apesta en seguridad y vergüenza corporativa. ¿Por qué no mejor? ¡No, no, no! ¡Qué checa tan rara! ¿No crees? Espera que su papá intente jugar con tus sueños. ¿Qué quiso decir? ¡Deja de hablarme! Sé que hay un pervertido nece disfraz. Sí. De verdad te gusta este lugar, ¿no? ¡Me encanta este parque! Mis padres me traían a mí y a mis hermanos cuando podían... ...pagarle, claro. Sí, los precios parecen una locura. Mira, tanto pagas por un vaso de plástico que usarás solo una vez. Porque es Lululand. Escucha a tu perra, Max. ¿Qué tal si tomo el primer turno mientras se divierten? ¡Ay! ¡Hay que subir a mi atracción favorita! Sí, claro. ¿Y cuál es? ¡Oh, diablo! ¡Oh, diablo! Me encanta el Evo Arredom Blitz. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡Ay, Dios! ¡El Pizarole mecánica! ¡Oh, Blitzy! ¡Necesito a mi borrota, por favor! ¡Sí, lo estaban recuastrando rápido! ¡Cuidado! ¡Se despistó! ¡Y se vamos a secuestrar! ¡Hola, diami! ¡Yo estoy yo, el robótico Pizarole! Creado específicamente para traerles una sorpresa Celebrando que LULULANCH con doble O No puede ser demandado ¡Dale! Ay Dios, puta miedo Por aquí, por aquí Hacérquese y gane una cosa Mira eso, Moxy Una cosa Tom, ¿te gusta esa cosa? ¡Sí! Una cosa Bien, creo que de esta cosa puedo encargarme Ok, un turno, por favor ¡Uy! Mala suerte, pequeñín Pero la tiene No sé qué decirte, amigo Pero ese tiro no vale Ya que el blanco no cayó Así que no hay premio Lo que le pasa a esta cosa No, vaya, es una lástima En serio A ver Que es obvio ¡Qué maravilla! Oh, vaya Qué buena puntería tienes, Blitzy Ya no puedo soportarlo ¡Me espera! ¡Octavia! ¿Acaso es Blitzo lo que mis sensores detectarán? Parece que los niños siguen escapándose de ti No es noda ahora Tal como lo hacía tu audiencia Cuando cobrabas esos chistes varados Escucha, perra, gano más dinero matando gente Que tú siendo una copia robótica y barata De un sobrevalorado bufón de cuarta ¡Pues no te envidia! Estás equivocado ¿Por qué los te aman? ¿Acaso alguien te amó? No Pero se usará armas ahora ¡Baila, perra! ¡Baila, perra! Antorchas ¡Venga, venga! ¡Cumpra sus antorchas sin conveniente! ¡Venga! ¡Baila, perra! ¡Baila, perra! ¡Esto de verdad comienza a verse triste! ¿Sabes? Si eres malo Eres malo Creo que tu noviacita no se llevara el premio mi turno pero quien lo diria grandido baby estas bromeando? eres un cunt charlatan no ya alárgate pequeñim le estoy hablando a la señorita asco que tengo resuelver oh buena boca pero la reconcha demoníaca de mi vieja pendejo otra foto mas ruinaste boludo oh eso fue muy eso fue muy argentino no no me lo esperes no boludo se supone que tengo guardaespaldas No es cierto Mucho mejor ¿Dónde está Blitzy? Él es el caballero que me salva No los más pequeños Él está ocupado Siendo un tonto ¿Qué clase de tonto? La clase que enciende todo en llamas Octavia Octavia Supongo que no Te estás divirtiendo Ni siquiera quería venir aquí Lo siento cariño Creí que amabas este lugar Cuando era niña Y mis padres aún no se odiaban Y mi papá no coqueteaba Con un gran idiota rojo todo el tiempo Lo siento Villa, lo siento Por todo lo que está pasando Sé que es demasiado Y debí escucharte Solo quiero ir a casa Pero casa ya no se siente como un hogar Lo arruinaste Tienes que entender Tu madre y yo Solo Sentía Ella siempre Yo no podía Nosotros no Lo siento No sé qué decir ¿Piensas Escaparse con él? ¿Piensas abandonarme? Ir de lejos Hasta que No pueda encontrarte ¿Qué? No No, no Nunca Nunca me atrevería Jamás Creo que es hora de irnos de aquí Tienes razón Ya no tienes edad Para venir aquí Está loca Entonces ¿Qué quieres que hagamos ahora? Oh Podríamos ir al estilo Oculista Venden cosas de taxidermi ahí Muy bien Gracias papá A veces eres buena onda Gracias a ti Gracias a ti La manera de terminar un momento Señor ¿Valió la pena? Ese payachito mal nacido Se lo buscó Necesito ver el parque de acción de Lucifer Necesito Por favor Que salga del parque ese Please